Ahora si ando bien, pero al tiro manitas, para los pastelitos ya saben, así es que bienvenidas a mi canal Azul Cakes y Vlogs, campanita, please Bueno manitas me voy a enfocar porque me atrasé preparando todo, todos los menjurjes Que es como verán, ando atrasada No me critiquen que no los estoy centrando, sino que es un pastel para niña y niño, jovencita y jovencito De este lado quiero poner el nombre de la niña y de este lado el nombre del niño, ok Entonces así lo vamos a dejar, de este lado Bueno no necesitaba ponerla, esta cosa porque ya saben que mi chantilly ya está listo el de allá, el del relleno Este es el relleno piña coco, pero agregándole fresa, ok Igualito, solo le agregamos fresa, ya saben que está aquí en el canal El de piña coco, pero agregamos fresa nomás No mucha, pero si poquita Al relleno solo agreguen fresita, híjole manitas, híjole Riquisísimo Ya saben que el relleno es muy importante, manitas Muy importante En un pastel Así es que pongan suficiente relleno Ni estoy hablando, verdad, ni estoy hablando ¿Por qué hijas pongan mucho relleno? Porque, ¿pa' qué no lo quedamos en la casa? Si no, no lo comemos Luego, nosotros vamos a engordar Mejor que engorden nuestros clientes Año les gusta que lleven mucho relleno Sorry clientes Pero quiero que engorden manitos y manitas Que les guste el pastelito Que se lo coman a gusto Con harta fruta Aquí estoy usando para este relleno exactamente Una lata entera de piña La mitad de una bolsa Porque agregué la mitad de una bolsa de coco De las medidas que ya saben que siempre usamos Y fresa Ok, si no hubiera yo agregado fresa Agregaba toda la bolsa de coco Ok Ya Por acá tengo mi corazoncito ya listo Despansado Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Chulada de pan Chulada de pan El rodillo está por allá creo Por hasta allá atrás La norma está ocupada haciéndome el nombre de este pastel De los niños de este pastelito Porque Ustedes saben manitas Uno se atrasa y hace las cosas bien tarde Bien atrasado Bien atrasado Hola manita Núñez Montes Lice Todas mis moderadoras Manitas Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Eh Lice Zenaide Hernández Hola Liz R Meli García Hola Meli ¿Quién está de chiquiado? ¿Dónde? Por ahí se oye un chiquillo chiquiado Ay que bonito mi pastel chicas Hola chicas Saludos ¿Cómo están? Espero que estén bien Muchas gracias por acompañarnos chicas Estoy usando una base de 9x13 Para un pastel de 8 de corazón Moldes de Wilton Ya se los he enseñado Realmente la mamá de los niños No me pidió esta decoración Y como no me especificó Yo me estoy arriesgando a hacerlo así Esperemos en Dios que Que le guste manitas Ya saben ¿Qué? El rodillo chiquito El rodillo chiquito No sé en donde me lo escondió el Uriel No sé en donde me lo escondió Ay acá está No sé si ya se lo escondí Yo lo uribe Entonces chicas Ya saben Yo me estoy arriesgando Con este Con este diseño Ya es una cliente Ya me ha comprado Entonces Esperemos en Dios Que le guste Y dijo que venía por él A las 4 Y son ¿Qué horas son? Son las 3.49 3.49 Y nosotros Aquí Bien Atrasation Atrasadas Maritas Atrasadas O sea Atrasadas al mil Ay maritas Siento que necesito tomarme un tequila Para Despertar O sea Serán pretextos O si necesito el tequila Voy a enjuagar mi peine Mi peine de Wilton De hace años Pero En En mitad Porque se me arruinó Es la única mitad Que me queda Maritas Así es que Recién adecito Que me quede bien bonito Mi pastelito Ya saben que Las buenas vibras Siempre Son buenas Y ahorita Estoy así Con calma Con calma Porque cuando uno anda estresado Y quiere hacer una de las cosas A las carreras Es peor Es peor Pues Ahí está Manitas Ahí está Hola No vaya Me trapeó La casa De carrera Porque no queremos Que llegue un cliente Y que la casa Este hecha Patas para arriba ¿Verdad? Patas para arriba No ¿Qué? Mira también Voy a limpiar Voy a limpiar Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Javi Ya Silencio Mi sobrina Está acusando A mi hijo De que De que De que Le quito Creo que algo O que el Muriel Tiró chips Por toda la casa Ay 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 Ya tengo las manos Ya no sé Ya ni las siento Chicas De tanto lavármelas hoy Ya está El asiento Está entumbida Por eso Tranquil Tranquil Trabaja Tranquil Tranquil O sea Yo misma Me estoy diciendo Trabaja Tranquila Por favor Saludos Saludos Enayna Hernández Busque Saludos Marcela Hola Michelle Vela Aquí ya tengo Aquí ya tengo Mi ganache Listo Ya lo hice Por eso me tardé En empezar el video Porque estaba yo Preparando mi ganache Para tenerlo listo Ya Y Lo voy a meter Tantito Al macro Güey Saludos Carolina Saludos ¿Dónde quedó el micrófono? El micrófono está No sé Si me oyen Verdad Como quiera Vera García Saludos María Mena Beatriz Guerrero Gracias Yo creo que el cliente Me va a agarrar aquí Aquí tengo mi rosita Tengo mi azul Vamos a ver Como lo vamos a decorar Tengo mis macarrons Estos ya son extras De mi cuenta Este Esperemos que le vaya a gustar Son de Walmart Los encontré en Walmart Para que les voy a decir Que yo los hice Si no es cierto Pero me voy a poner En contacto con Alan Porque él es un chef repostero De verdad Él es un chef repostero Con título y todo No como yo Pero le voy a decir Que me enseñe a hacer macarrons Aunque se enoje Anitta O sea Anitta De comidas peruanas Manita Pasteles Recetas y comidas peruanas No te enojes Manita Nada más Le voy a pedir la receta Ok Dice Dice Yadira Zavala Manda de saludos A mi hermana Es primera vez En un en vivo Y estoy en su casa Se llama Esmeralda Hola Esmeralda Saludos Esmeralda Saludos Manita Hermana de quien? De Yadira Zavala Oh Hola Manita Yadira Zavala Como estas? Elvira Ramirez Saludos Alejandra Valdera Saludos Amy Kate Saludos Tubus Kate Mari Morales Hola Ando gritando Porque estoy hasta acá Del otro lado La tengo allá Haciéndome letras Manitas Este Ay ando tirando La mitad para afuera La mitad para adentro Zenaida Hernández Hola Manita Todo bien por aquí Gracias a Dios Tranquila Manita Te quedará hermoso Y si todo te queda hermoso Te quedará hermoso Hola Domínguez ¿Cuánto te costaron los macarones? Ni 6 dólares Manita Y trae 18 Si no les quedan los drips Ustedes háganse Los cuales es el problema Perdónenme Perdónenme hermanitas Ya tiré la mitad al piso Y la mitad arriba Aquí está mi hermana Para que te la pieres la casa Linda Zamora Hola Hola Domínguez Josipina Rechin Elisa Betisnero Saludos Telma Hernández Ay se me pongo un cacho De este pastel Ana Ortiz Eli Y Vera Gracia Hola Bueno pues Vamos a ser justos La mitad del niño Es para acá Lizeth Hola Manita Hola Lizeth Por aquí está No está Irma Vilchis Por aquí Irma Vilchis Manita Ya viste Manita Irma Cuando ya te tiembla la manita Porque ya trabajaste Es mucho ¿Quién le ha pasado? ¿Quién le ha pasado? Valentina ¿Y cómo se llama el niño? Kevin M M Manita En mi canal Te dejo pan de esponja En el canal de mi hermana Está el pan de esponja De mantequilla Con el que está haciendo ¿Ese es el de mantequilla o ese? Sí Mantequilla Con el que está haciendo Este pastel Está en su canal Se llama pan de esponja De mantequilla Pan de mantequilla ¿Te pongo aquí en el otro santito? No Ponlas en Por ahí Aquí te las voy a poner abajo Nada más bajas el pastel Y las aplastas No, mejor te las quito ¿Por qué no queremos accidentes? Ustedes me dicen Si le va a gustar a la señora ¿Eh? Quédanme Que me estoy arriesgando Pero Este Aparte Pues le voy a explicar Que sería para más precio Ustedes no les voy a decir Porque la mera verdad Cada quien Es que no manitas No puedo llegar con los precios Porque cada quien maneja precios diferentes En diferentes zonas Y Ustedes las ayudo O podríamos ayudarlas Pero ya no manitas Muchas nos dicen Cuando los piden Ayuda con los precios Algunas dicen Que están muy caros Algunos dicen Que damos muy barato Otras que muy caro Le pongo Entonces ya no Le pongo Le pongo la frotita nomás Ah, tiene bonito Hay que dejarle Valentina Valentina El otro nombre es a Kevin, ¿verdad? Kevin, sí Chicas, ¿cuánto tiene nuestro postre En el horno? Las que nos vieron hace rato ¿Cuántos? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiene nuestro postre? Chicas, ¿qué dijo Alan? Que si me va a enseñar A hacer macarrones Ya compré la 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 harina De De ¿Cómo se llama? ¿Cómo? La harina Esa Esa harina de Almendras Yo creo que así, ¿no? Porque si lo relleno Ya no me va a alcanzar Bueno Si lo alcanzan a mirujear Bien, manitas O sea, mirujear En buen sentido De la palabra No No en mal sentido ¿Eh? Por favor Así con mucho amor Ya saben Cómo hablamos nosotros Manita, ¿eh? Manitas Manitas y manitos Bueno Aquí estoy, acá atrás Estoy picando la fresa Aquí en mi En mi tabla invisible No queremos música de fondo, Uriel Pero ahora no le voy a poner tanto Porque luego, este Dicen que me mal viajo Que le quiero poner Todo la La frutería Saludos, chicas A todos Muchas gracias Para acompañarnos Más o menos Como la tendencia Pero Completa Completa Kevin de Ocino No queremos música, cariños Gracias Eso, no queremos No Abajo no Sí, porque lleva fresa adentro Entonces Alá, ahí se va Alá, ahí se va Ahí voy, eh Ahí voy Ando buscando ¿Qué más le meto, Manitas? Yo ya sirro tanto Para el niño Para acá La niña Para acá El niño Un amarillito Aquí Uno de vainilla Por aquí Como que le falta algo Ahí está No, ahí está Mira, aquí le faltan las vetas Ay, o sea Mis blueberry Manitas ¿Qué más le falta? ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Para un poco A ver Ya, manitas Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Porque lo siento A ver A ver, opiniones ¿Le pongo de estos? ¿Le pongo de estos o no? ¿Qué dicen? ¿Le pongo? ¿Le pongo? ¿Le pongo? Dicen que no ¿No? No Así se ve bonito Ya Ya nada más Pone los nombres Porque yo te lo voy a dar Yo le voy a dar No, hielo Hielo Llévalo una allí Y ten ¿De cuáles? ¿De cuáles Oreos? ¡Oh, Oreos! Ay, con los Oreos Se va a ver feo Ay, mamá Mamá, mamá ¿Cómo está que le hiciste acaso? ¿Qué? Te inclinaba los macarrones Ay, manitas Así Lo veo muy pelón Oreos no Los Oreos arruinan los pasteles Ok, dijo Alan que corte unos Oreos Salamita Unos macarrones a la mitad Que un amarillo A ver Dice, si fuera para mí Quisiera unas florecitas azul Y una rosada Así, manito ¿Y dónde lo pongo? ¿Cómo está que lo estamos A... ¿Cómo está que ahora Les estamos haciendo caso a ustedes, eh? Como yo en mi pastel de las barritas Es que ya no vi Si... ¿Cómo me dijo Alan Que los acomode? Como no lo estoy escuchando Dice, Leti Que vayan a Walmart Y regateen pasteles de agua Con harina Y bien caros y feos Tú cobren No, chicas Sacaron sus clientes Y nos regatean No A lo que nos referimos Es que algunas personas De aquí Yo entiendo que quieran saber Pero cuando les decimos Los precios Así Nos dicen que está muy Ok, ya no le pongo más Ok Entonces así lo voy a dejar Nomás le vamos a poner el nombre Valentina Primero me gusta Como... Si no tienes Si tienes merenguitos, ¿no? Oh, sí, sí Tengo merenguitos No, están muy grandotes estos, ¿no? Sí Este chiquito Un moradito ¿Dónde? ¿Qué te pasó? Un azulito Pero las chicas dijeron que ya no les pusiera más cosas Las chicas dijeron que ya no me mal viaje Hay así ya Te falta el nombre del otro lado Ya, ya, ya 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 no A ver Valentina Valentina, vos ¿No está Anita por aquí? Sí Por aquí está Anita de comidas peruanas Kevin Kevin Oh, ¿sabes qué? Pásame una flor de chocolate No, ya, sí, ya 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 Se ve bonito, chicas Se ve hermoso Miren Se ve bien bonito ¿Sure? Sí Dice Receta de la La receta de la boca de tu vegetariana ¿Qué? Receta La ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? Dice Carmen Cuclox Hermoso Sonia Corona Así Así O si está Hola manita Dice Marta Hernández Se ve bonito el color azul Hola azul Felicidades Otro trancazo ¿Otro trancazo? ¿A ti ya te gustaban los trancazos? ¿Verdad, Uriel? Le gusta caerse a Uriel De a gratis Chicas Al rato El pantera va a ir a hacer su cumpleaños a una discoteca ¿Me da permiso de ir o no me dan permiso? No manches Es que ustedes son como mis hermanas Mis hermanos ¿Me dan permiso? Díganle que no A ver lo que ustedes opinen Si ustedes me dan permiso voy Si no, no ¿Me dan permiso? Dicen que sí No, así por favor Respondan Digan sí o dígan no De web, web Hola manita Web, web ¿Ya fuiste a la Walmart? ¿Qué están diciendo a las muchachas? Que sí vaya, ¿verdad? Mira aquí Ya está haciendo tesura No, ya no ¿Qué dijeron las muchachas? Que vaya o que no No estoy viendo Dicen que sí Pero que no tomes Dicen la bus Que ahí sí ves Pero no tomes Y llega temprano Ah, entonces ¿Para qué voy, mana? Si voy a llegar temprano Si me voy a las 12 Y quieres que me regrese a la 1 Ok, ya está manitas ¿Creen que le gusta a la doña? A la doña ¿Vas a ocupar más fresas? No, ya no ¿Tú, tu pastel de qué es? De durazno No, no, no No lleva fresas ¿Sí se ve bonitín? ¿Sí manita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijo mi manita? Leticia Hernández ¿Los macarrones vienen congelados? Sí manita Vienen congelados Están bien ricos Chulos Y sabrosos Entonces miren Me encantó el pastel La mera verdad Así sí Lo ven en persona Se ve bien bonito Dice Marta Mendoza Le damos un minuto De que llegues hasta mañana ¿Neta manitas? Dice Pero no te vayas tan tarde Y regérsate temprano No es magallejo Bueno Como verán No ha llegado la señora del pastel Así es que me da chance De arreglarlo en su cajita La foto La foto Y donde tomo las fotos Tengo un desorden ¿Quieren ver? Ese es mi lugar de las fotos Y miren como está ahorita Ay manitas De veras que así no se puede Pues Esta es mi decoración Manitas Para San Valentín también Pues como no Si puede ser Si tienen dos hijas Pues le dan un rosadito A la hija Y un azul ten Hijo Supre todo por tu culpa Manas Fui a ver tu receta Leticia Hernández No antes Lo sacas del freezer Sí ajá Sí manita Lo sacan del freezer Mis niños no están Manitas El Jasper y el Eric Se fueron con mi tía Queta Mi hermana Norma Pues se quedó conmigo hoy Y pues nada más está el Uriel Y el Evin Pero el Uriel No sé No sé si hoy va a venir Su papá por él Llegas temprano Pero del siguiente día Luz Hernández O mañana O mañana Sol Sastre Hola Sol Sastre Hola Carmen Vargas Como decimos en México Solo llega antes Que lechero Que lechero Que ya no hay lechero Manita Ya no hay vacas Rosaria Maria Padilla Hola Carmen Vargas Oh ya lo leí Ya lo leí Es mi Es mi Hazle como yo Yo me dijeron Llega temprano Y llegué A las 6 de la mañana Ok ok Gracias marita Leticia Hernández Alejandra Guusque Rosamina No ya Aquí está Irma Vilches Es que me quiero dar cuenta de algo Dice Alejandra Valderos Normis Vas a grabar el pastel Que vas a hacer de durazno Sí es de corazón Pero relleno de durazno Pero 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 Ok María Mena Pero 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 Hay un pero Dice Guusque Ay manita Mayra Saraya Y ya no estás con tu esposo Judith Calderón Salúdame Hola Elber Saludos Carmen Vargas Saludos Manita Gracias manita De web web Saludos manita Thank you María Ortega Norma Azul Sáquenme de una duda Hice dos veces la receta De buttercream Y se me hizo líquida Que paso manita Tienes que batir y batir No dejar de batir Si no ahora que vayamos allá La vamos a hacer Te enseñamos manita Te enseñamos en persona Persona personificada Ángeles García Hola manita Hola manita Ángeles García ¿Cómo estás? Saludos Ya no hay más Judith Calderón Ana Ortiz María H Mari Vegas Chicas A ustedes les salga Lo que la gente opine De ustedes De sus pasteles Si manita Muchas gracias Lucy Contreras Sol Ángel Ducasa Hola manita Monsei Dávila Gracias manita Dios te bendiga a ti también Thank you Buenos días Buenos días Buenas tardes Marisela Busio Thank you For esas diamantes Manita Cocina de Ignacio Más de 300 mirando Y solo somos 150 likes No olviden dejar sus likes Guapas y guapas Liz R Bienvenida Ay marita Si me había fijado Que éramos 325 Pueden pasar allá Para que lo vean Allá para que lo estén mirando Las chicas Ay ya me Ya me Nada más se te cae Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por estar aquí Tantas personas Mirando este video Se los agradezco Dios los bendiga Ay es bien bonito Gracias Por esos likes también María Ortega Tu amiga sincera Hola manita Elizabeth Hernández Hola Cristina Villegas Hola manita Ángela Valencia Rosa Rodríguez Manitas Ayer Como estábamos Con los bigotazos Y hoy No Hoy no me quería levantar Manitas Sentía hasta basuritas En mis ojos Gracias manita Gabriela Hernández Daniela Trujillo Uy ya yo creo Que ese flan Ya se va hasta quemar No manches Ya que Chicas Que tiempo No hombre Ya se quemó Que tiempo tiene Que metimos El flan este Que preparó Mi hermana Con las panzas Del pan al horno Ya lleva como Tres horas Yo creo No manches Wey Yo por eso Pongo alarma Se me olvidó Manita Se me olvidó Dice Bloqueen Ah Ok Jennifer España Ok Ah No montas Ya lo bloquearon Ya Ya lo bloquearon Chicas Gracias Mareni Pero aquí estás De metiche ¿Quién? Ese que está diciendo Pero aquí está Bueno Chicas Que tiempo llevaba El pan en el horno Dulces adicciones Manita Tenemos que hacer Un colaborativo De algo Tú y yo Yo haciendo Mis macarrón Con tu receta Esta Esta Y tú con tu receta Maná Digo porque Ay maná Está De verdad Está caliente No manitas Le voy a hablar A mi manita Dani Dice Pero estaba Risa y risa Ok manita Tengo Le voy a hablar A mi manita Dani Si estás aquí Viendo el video Manita Dani Daniela Daniela Reyes O sea mi amiga La casa Ah manita Irma Vilchis Así te quería ver Manita Así te quería ver Con la herramientita Este Este ¿Qué? ¿Qué? Que le voy a hablar A mi manita Dani Reyes Y a mi manito Genaro García Ellos tienen gemelos Nacieron en junio Ya desde junio Hasta ahorita ¿Qué? ¿Siete meses? No junio Julio Agosto Siguiente Ocho meses Que no salen A una discoteca Entonces como es la misma La misma banda De amigos Yo les Yo les voy a hablar Que ellos se vayan Al baile Y que me traigan A los niños Que ellos se vayan A divertir Como pareja Como ¿Cómo dice? Sí manita Sí manita Sí me acuerdo Que te habían Pospuesto La cirugía Manita Pati Su Cakes Dios te bendiga Manita Manita Que todo salga bien Te deseamos Mucha suerte Manita Sí manitas Este Que Dios te bendiga Manitas Que pidamos una oración Aquí entre todas las chicas Con sus ojitos cerrados En su casita Este Pídanle que nuestra manita Pati Sukey Va a tener una cirugía Este Un poquito riesgosa Que Diosito esté contigo Manita Que te acompañe Y Mucha fe manita Te esperamos aquí Cuando despiertes Por favor Nos Me escribes Por favor manita Ok Para dar la noticia Que estás bien Que ya saliste Ok Bueno manita Te mando un abrazo Tío tu esposo Don Cuídeme mucho A mi manita Pati Please No la dejes solita Ni para tomar agua Y arrímese un jarro de agua Bueno Era para que se riera tantito María Dolores Hola manita Buenas tardes Sanas cakes Y comida pedruana Manita Aquí estaba Alan Hasta dijo que me va a enseñar A hacer macarrones No es cierto manita Yo fui la que le dije Ahí de malvada nomás Pero no manita No Dice María Dolores Hola manita No No Los que apenas vamos empezando Nos apadrinan Apadrinar con sus precios Y sobre todo Sus recetas Que nos comparten No se preocupen Por una o dos personas Que las demás Si las queremos mucho Gracias manita Ay yo tengo que meter este pastel A refri Pérenme Dice El mundo de Pau Hola manita Las cakes Y más Zenaida Hernández Manita yo te daría Doble tip Gracias Marilu Malo Marilu Malo Saludos y bendiciones Vanessa Que si más Hola Alma Gallegos Pati cuenta Con nuestras oraciones Y manita Carmen Cook Blogs Entrando y dando likes Apoyen chicas Si no se les olvide Dejar su like No les cuesta nada Dejar un like Chicas Like Bueno maritas Así quedo el postre Miren Jackie Carmona Saludos Ligia Trigueros Hola Marisela Bucio Saludos Daniela Trullo Amiga En cuanto da un En cuanto da un 8 Relleno de flan Tres leches Y en fondant Un Un que? Un pastel de 8 pulgadas Relleno de flan Tres leches Y en fondant En fondant Marita Pues ya de por si Agregandole Agregandole el flan En cuanto En cuanto Yo por cada flan Aumento 15 dolares Depende en cuanto Un pastel de flan Un relleno de flan De ese tamaño Y de que altura Y cuantas rejetas Uces Si Ok Aqui esta Que liosor Hola manita Leticia Hernández Ana Casey Se le doy Pau Pau A Alan Dale manita Dale Pink Diamond Yo tambien quiero Una amiga azul Ay manita El mundo de Pau Hola manita M León Yo con mi pareja Casi 12 años Sin ir a una discoteca Solo bailamos En reuniones familiares Si manitas Pero a mi amiga Ellos les encanta bailar Osea son Les encanta ir a bailar Les encanta ir a divertirse Así es que Y si yo puedo Echarles el paro Que vayan Dejenme no bailar Isabel Fernández Hola Latiba Cerillo Quiero flama Nesta que hay sin más Kelly Osorto Saludas Ligia Tigrero Saludos Carmen Cook Vlogs Dice que dejen sus likes Lourdes Cervantes Díaz Hola Gabriela Enriquez Hola Me esta llamando Desde Ohio Quien sera Hola Maria Sevilla Saludos Manita Saludos para Angela E Isabel Saludos Chicas preciosas Lourdes Guadalupe Uriarte María Álvarez Marta Reyes Mari Martínez Yare Vázquez 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 Quien mas A Ken Hobson Hola manito Como estas Este manito Esta en el canal De mi hermana Andale Hacerlo Tu tambien Milagros Herrera Me encantó La torta de corazón Muy rico Todo lo que haces Saludos Manita Desde el Perú Saludos Milagros Herrera Anabel Fátima Mendoza Saludos Manita Saludos Gabriela Enriquez Gracias Norma Fuentes Ah Nani Love Jamie Romano Carmina Morales Kelly Osorto Gracias Marina Cantú Hola manita Marina Saludos Saludos Daniela Trucho Perlaticas Anabel Fátima Mendoza Un saludo A mis moderadoras A ver A ver si A ver si mi memoria Esta re buena Ahí voy eh El Mundo de Pau Irma Vilchis Lisette Sol Sastre Claudia Valdés Norma Carvajal Osea mis pasteles Mis postres Vlogs Adara Vlogs Blondie Warrior Blondie Warrior Ay Ayúdenme Llevo Gugus Cakes Gugus Cakes Gugus Cakes ¿Quién más me falta Tú de decir De mis moderadoras Porque Se llamó La del pastel Cambio de horario Cambio de horario Mi pastel iba a ser Para las 8 de la noche Te dije Verdad 8 de la noche Cambio de horario Alma Gallegos Que linda Gracias Jennifer España Hola Manita No manita Espérate Estoy haciendo memoria Que no me falta Llevo 9 ¿No? ¿A poco tienes 9 de la noche? Pues creo que ya Manita Dice Daniela Trullo Mándale un saludo A mis hijas Please Camila Dana Y Naomi Saludos A Las niñas De Daniela Trullo Norma Rangel Gracias Manita Jennifer España Mi manita Norma Rangel Ay A ver Deme un Manita Norma Rangel Cacheteame Dije Norma Rangel Yo me llamo Norma Gracias Daniela Trullo Marisela Bucio Vanessa Cakes Y más Hola manita Vanessa Cakes Tu eres la de los Mandiles Verdad Manita Te falté yo Te dije En segundo lugar La que los hace Más feos Que yo Verdad No es cierto Manita Chula No es cierto I'm sorry I'm sorry Dice Lidia Ligia Trigueros Trigueros Pueden ver mi página En Facebook Y darle like Se llama Gillas Candy Bar Chicas Si alguien Quiere darle like A su página De Facebook De Ligia Pueden ir Ya El corazón Era de medida 8 pulgadas De los moldes De Wilton Ok Mosaic Mosaic Gavila Hola Saluditos Bueno pues Creo que no me faltó Ninguna moderadora Verdad Mis moderadoras Del canal No me faltó nadie Verdad Bueno Monse Tiene una buena idea Que idea Muchas gracias Manitas Por estar en este videito Gracias Dios los bendiga Gracias Gracias Así es Vero García Abigail Lino Lisette Saborcito Luna Más con detallito Con el marrangel Sonia Corona De Quefweb Te falté yo De Quefweb Manita No estás en azul Todavía Todavía no Espérense Chicas Les quiero recomendar Ahorita viendo A Quefweb Suscríbanse a su canal Manitas Para que venga a verme Gina Jiménez Saludos Y hagamos un video De locuras También al canal De mi manita Ana Ana Comidas Peruanas Bueno ¿Saben quién me pelea A Alan? Ella Ella Gina Jiménez A ella Vayan a su canal A suscribirse Anita por favor Vuelve a comentar Para que las niñas Vayan a tu canal Y los niños Vayan a tu canal Anita es regañona Pero está todo Dar Hace unos pasteles chulos Y también platica Mucho con ustedes Con nosotras ¿Eh? Así es que Anita Si estás aquí Por favor Dí hi ¿Ah? 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 A ver Anita Gracias manita De Cueblo Ya sabes manita Avísanos ¿Eh? Avísanos ¿Cuándo vienes Para limpiar? Dice Monsei ¿Por qué no hacen Un colaborativo Con un suscriptor Que haga sus recetas? Sería padre Pero ¿Quién? ¿Quién chicas? ¿Quién? 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 ¿Quién se apunta? Sí ¿Con quién? ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Dice Yadira Zavala Saludos Está aquí Yadira Zavala ¿Quién? No Que Monsei Dice ¿Por qué no hacen Un colaborativo Con un suscriptor Que haga sus recetas? ¿Quién quisiera chicas? Yo Yo Saludos Norma Sosa ¿En serio manita? Norma Sosa Dice yo Dice Magdalena Verdugo Es más regañona Que azul ¿Quién? ¿Anita? Sí El grupo se llama El grupo de todas las reposteras y reposteros Ángela Valencia Manitas Qué lindas Son bien humildes Nunca cambien Gracias El pastel me lo cambiaron de horario ¿A qué horas? Adivina Para más tarde Para más temprano Adivina ¿Más temprano? Hola ¿Por qué se baja el pan de las tres leches? ¿Cómo que se baja el pan de las tres leches? Teresa Meléndez No tengo idea manita No pues nunca se nos ha bajado el pastel Vanessa Cakes Y más Dice yo me apunto Soy suscriptora Ok manita Vanessa Ya dijiste Elin María Hernández Manita mi hermana estaba decorando un pastel Que ya se llevó al refe Y ahorita le voy a sacar una foto Isabel Fernández Sí yo me apunto Lola Solano Hola Guajibe Arr Hola Pati SubCakes ¿Lo desmoldamos? ¿Quieren que desmoldemos este? Pinche hue Elena Hola buenas tardes Manitas a mi A mi ya me sale su pan y sus rellenos Me da gusto Dice Noemi Toscano Hola Meli García Sí Cristina Olivares Dice mi marido que ni me mandan saludos Saludos Cristina Olivares Saludos manita Y hi Y su esposo también Dice Elin Eliseth Hernández El pastel de corazón cuesta lo mismo que un pastel de corazón Uno redondo Pues 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 Si se lleva la misma cantidad de recetas Sí Wendy Karina Yo digo que no porque se considera Se considera 3D No chicas Si lleva la misma receta Sería el mismo precio Depende de la decoración que le vayan a poner Y que le van a poner en la decoración Le cabe más receta wey Le cabe más receta Por eso estoy diciendo Si le cabe la misma cantidad de recetas Lo dan igual Si le van a meter más receta Obviamente eso fue precio ¿Qué tiene en la olla? Pozole Pozole manita Que nos vamos a atarrancar Ahorita que terminemos de hacer nuestros Dice Irma Fue un error Pero desbloqueé ¿Qué pasó manita? Dice Olga Domínguez Pueden dar like a mi página en Facebook Se llama Hilaris Boutique Gracias Si las chicas gustan ir Pueden ir Leti Becero Dice que sí Dalia Guzmán Hola Ana Padilla ¿Qué tiene? Oh ya lo leí Magdalena Verdugo Azul Cuidado Está caliente el molde Ya se quemó Ya se quemó ¿Para qué le dicen si ya se quemó? María Ortega Aquí las escucho Estoy haciendo gelatina Saborcito Ya que me quemé Y se me deschongó El 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 De este Mana Mira Y según yo me lo apreté Bien apretado Mana Mira Mira No puedes desbloquear Esta casulita Lo haga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pinche huevo Se me desamarró Hola Flor Mars Bienvenida Leticia Hernández Saludos desde California Chicas Gracias Gabriela Enriqueza Que te rías Mana Si este es Un canal serio 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 De pura risa Dice Jaborcito Luna Habemos 301 Y solo 229 likes Chicas Dejen su like Por favor Vero García Saludos desde California Chicas Flor Mars Bienvenida Leticia Hernández Eli Ye Emel León Pobres manitas Elena Sock Un puntito Eli Ye Hola disculpa mi ignorancia ¿Qué es? Una moderadora Una moderadora Una moderadora Son las personitas Que Pueden ayudarte A controlar el chat Por ejemplo Si alguien deja Un mal comentario Muy feo Pueden bloquear O eliminar O quitar a la persona Si manitas Las muchachas Que están aquí Pero a veces Uno llega a bloquear Por accidente Yo ya lo he hecho He bloqueado Por accidente Pero luego Desbloqueo Yo lo voy Ahorita voy a chequear ¿A quién bloquearon? Por accidente Para irlo a A desbloquear Lety Becerril Qué bárbara Dice Se pasó de tiempo Pues no manches Como dos horas Estuvo ahí Dos horas Pues desde que Estábamos en el nivel Se me olvidó Si no porque me llegó El olor a pan Dice Linda Zamora ¿Puedo ser moderadora? Judith Calderón Yo quiero ser moderadora Pero soy bien mendiga Va a borrar a todas Mira Linda Zamora Por eso yo tengo A las personas Que están de moderadoras Porque 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 sé Que no bloquearían A alguien Sin Sin razón Aunque sí chicas A veces suele pasar Que uno sin querer Llega a bloquear a alguien Pero por accidente Y porque no tienes foto Mana No sé ni quién es Pongan foto Para irlas conociendo Pues Dice Dice Hugo es que es porque Nos quieres Yo sé Y también porque Las quiero manita Ya empezó la hora De los disfraces No man Eso ya pasó En la madrugada No man Ahorita Oh a quién Hace esto pastel O me lo cambiaron Para las 3 de la mañana Dice la muchacha Que me va a dar dinero extra ¿Qué? Se le complicó la situación Ella vive en Ohio Desde Ohio Va a venir a recoger El pastel hasta acá Ella vive en Ohio Dice Linda Zamora Les voy a poner Este Las voy a poner ¿A qué hora terminaron la noche? Norma nos iba a decir Cómo poner foto Oh Hazle ahí de una vez Mi celular no me da opción De poner foto No me da Tiene que ser de la computadora Mi celular no me dio opción De poner foto De cambiar mi foto de perfil Tuve que es de la computadora Como a las 3 Como a las 3 de la mañana Quiere el pastel La muchacha Este Es muy tarde Pero yo de por sí Me duermo tarde Así que no hay Debo decir que no te dé nada Porque de por sí Te duermes tarde Este Ella solita se ofreció Y me dijo Que Que no importa Que ella me va a dar extra Lo que sea Y pero pues Esto pasa porque Uno lo dejó extra dorar Es fácil ponerla En mi celular No me da opción De cambiar la foto De mi De mi De aquí No me da opción chicas No sé por qué Pero no me da opción Dice ese moreno No es cierto No me da opción A ver A ver Vas a tu canal Mi canal ¿Dónde? A ver ¿Dónde? Aquí no hay opción De cambiar fotos de perfil ¿O sí? No hay opción En mi canal En mi canal No hay opción A ver Toca aquí La foto A ver Yo te digo que no Pero no No me cree No me cree A ver Toca la foto No Aquí no da permiso No sé si es mi celular O yo no sé ¿Dónde está? No Mira Escúchala aquí No da No da No da Su cochinada No le da A mí no me da opción Chicas Yo lo hice Cuando yo cambié Mi foto Tuve que ir a la biblioteca Porque no tenía computadora Entonces Mi celular no No chicas En mi celular No deja Yo no sé por qué Más si no me deja Hacer muchos pesos Ay yo que me estoy mortificando Voy a cortar un cacho Y ya Dice Aurelia Tadeo Hola Elia Gracias por intentar Pero mi hermana No les puedo hacer un video Ella ¿De qué? De cómo cambiar la foto Porque mi celular Yo no Porque de celular No me da opción Solamente es en la computadora Voy a usar la foto Del Fex Chicas Pues la foto Que ustedes quieran usar Pero Que sea su foto Zenaida Hernández Ya me inscribí Para las que preguntaron Por el pastel de tres leches Vayan a votar En el envío De cómo hacerlo Seguro que sí les queda El en vivo Ahí está manitas No manchen manitas No manchen Está caliente Yo quiero sin chocolate Espera Te lo iba a decorar bonito Para las chicas Bueno Miren Listo Para 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 comérmelo Manitas Miren Nomás Chicas Esto lo preparamos En mi canal Hace rato Pan de mantequilla En el canal De mi hermana En el video Está caliente Pero Lo pueden acompañar Con ice cream Les acabo de comentar Para las que no están En mi canal Es mis pasteles Mis postres Vlog Y ahí preparamos Este El video se titula Mojando los pasteles De tres leches Algo así Fue el último video Que grabé hoy Con helado Con helado Se titula el video Ahorita les digo En cual video está Se llama Ah no Me entraste Es tu canal Se llama Ay mi pancita Me pedía algo Pero Yo sabía Que era dulce Espérenme Espérenme Aquí está En este video Lo preparamos Chicas Dejenles muestra En este video Está esta receta De este Es pan con Es pan con flan Al último Las pancitas En el último video Ahí está Chicas Ahí Fueron las panzas De los panes Pero chicas Está bueno Caliente Caliente y con chocolate Directo para el baño Ay helado Derritete Derritete Manito Mi boca Te necesita Manitas Ahí les va Heladito Con pan Carolina 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 Hernández Puso foto De gelatina O ya la tenía Está muy bueno ¿Cómo se llama Su página de Facebook Donde hicieron El pan esponja Oh pero también Está aquí En el canal Chicas Pero también Es del pan Que hicimos Que base Para mi Pastel Decorado Lo hicimos En el Facebook Y el grupo Se llama Ah que tiene Buena Buena batería En mi teléfono Porque dice Que ya se va a acabar Sí Redlin Are you just Eating a cake Yes I make this cake Mira Déjales muestro Y ahí se quedó Un pedazo Que no lo puede sacar Así se llama El grupo Chicas Pero tienen que responder Unas preguntas Que se les hace Ahí Nomás eso Y ya Ahí está Chicas Me encanta Que no Mis postres No quedan Extra dulces Con el helado Se complementa La que tenga Pancitas de pastel Háganlo Por favor Háganlo Chicas No olviden Dejar su like No quieres ¿Verdad? Sara Hola Aquí Norma Dejó El link De mi canal Norma Rangel Anita Manita Aquí está Anita A mí no me das Suscríbanse a su canal De Anita Chicas Porque dice Que si me Suscriben Se suscriben De A su canal Me va a mandar Esa batidora Grandota Que tiene ahí En su En su negocio Anita Tú di que sí Manita Aunque no sea Cierto Pan de mantequilla Pancitas de pan De mantequilla Con flan Obviamente Frío De saber Más bueno Todavía Pero Frío Si está Más rico Calientito Acompáñelo Con helado Miren La Norma Hasta me avienta El plato Para abajo Miren Me lo hace No manches Está bueno Normita Arangel Que olas Manita Que olas Abre tu poquita Hay un cachito De helado De chocolate Manita Hable Hable Dice Ya aquí Norma Arangel Dejó El link Del facebook Chicas Vas con el Tito Norma Arangel Está dejando El link Del grupo Del facebook Cocinando con Judith Ella hizo mole Se nos va a echar La lengua Dice Elena Sorry Manita Elena Miña que Ustedes nomás Antojan Es para que lo hagan Beatriz Guerrero Yo quiero Meli García Cocinando con Judith Gracias Davila Enríquez Gracias Yo quiero Compartan Saboncito Luna Kelly Osorto Yo quiero Chicas Vayan a mi canal Ahí mi hermana Lo hizo De momento Lo hizo Porque estábamos Poniendo la leche A los panes Ya saben que En los videos Siempre aparece algo Al último Porque hacemos Cada cosa Entonces Esta receta Que no es receta Básicamente Ya todo está Solo tienen que Complementar Los ingredientes Vayan al canal De mi hermana En el último video Ahí lo hice María Mena Dice Azul Dime Le puedo poner El relleno De canoli A un pastel De mantequilla Claro que si Manita Yo lo he hecho Y si Mira Lala Lala Es receta Dice Se me va a derramar La bilis De tanto antojo Manita Ay manita Dice María Mena Ana Laura Azul Dime Le puedo poner El relleno De canoli El pastel De mantequilla Ya leí María Alonso María Alonso Manita Saludos Marco Bunch Ay mana No lo sapo decir Saludos Mijo Marco No aprovecho Ni cuando se dio Que me chingué Todo el pan Matu Gamer Hola Un saludo Nick Coxtel Sara APZ Se le hizo agua La boca María Ebelia Garamillo Ebelia Garamillo Nada más antojan Yo aquí queriéndome Poner a dieta Ya que estoy subiendo De peso Oralia Gutiérrez Dice que se está Atragantando la saliva Ay manita Lizeth Vente manita Láncense para acá Por un cacho Un cacho Gemis Herrera Hola manita Saludos Desde Orlando Florida Ana Laura Les pregunté Quiero enseñarles Mis pasteles Que hice Pero no sé dónde Manita En el grupo De Facebook Aquí Norma Hasta arriba Dejó el link Del grupo De Facebook Michelle Vela Hola manita Nicole Hola Nicole Dice Michelle Vela Ay manita Tengo la lengua De after Yo quiero Ay manita Dice Espérame Anabel Fátima Yo estaba Yo estaba En su grupo De Facebook Pero ya me bloquearon Porque no No aparezco Manita Nosotros en el Facebook No bloqueamos A personas Así porque sí Si las sacamos Del grupo Sería por alguna razón Por falta De alguna regla O algo No porque sí ¿Estás segura Que estabas En nuestro grupo? Pues si está diciendo Es porque yo En nuestro grupo O otro grupo Sí manita Porque yo en otros grupos No me porté mal Y me borraron Me bloquearon Si nosotros Sacamos a alguien Del grupo Es porque Están faltando A una regla Muy grave Dice Juan y mujer De Juan De José Juan Hola hermosas Que buen rato Paso con ustedes Aquí en España Este postre También se llama Pan de Calatrava Fuerte abrazo Que Dios los bendiga ¿En serio manita? Wow ¿Cómo estás manita? ¿Ya estás mejor? ¿Amaneciste mejor? Anabel Fátima Mendoza Hola manita Mira manita Anabel Fátima No sé manita ¿Qué habrá pasado? Vuelve como A mandar A mandar solicitud Manita Entonces No sé Porque Nuestros administradoras Dice que ya no ha faltado En nada No sacan a nadie Así porque Si Tienen que Lo siento Ajá Si Si manita Tu ve Vuelve a entrar A pedirle solicitud Manita Si no contestan Las preguntas Ni siquiera Se checa Solo se eliminan Tienen que contestar Las preguntas Si chicas Así como dice Norma Arangel Así es Tienen que contestar Las preguntas Para poder entrar Si no No Porque Pues si no se toman El tiempo De responder Alguna pregunta Pues quiere decir Que no están Realmente interesadas En estar en el grupo Y la razón La razón por la que queremos Que hayan las preguntas Y que las contesten Es porque Como ya lo hemos dicho Muchas veces En el grupo Se comparten postres Para adultos Y no queremos A menores de edad Ahí Es por esa razón Ok Que se está Que se está perdiendo Que se está perdiendo El refrigerador Manitas Pues Ahora si Nos vamos a despedir Muchas gracias Dice Manitas Manitas No ¿Cómo que el psicólogo Ya no existe? Gemis Gemis Verrera Si porque yo estaba En el grupo Y creo que me bloquearon Porque nunca más He visto nada Pero ya está hablando Del psicólogo El psicólogo Ya no existe Ya lo borraron Chicas Ese grupo ya no existe Ya no me enteraron Otro día Que ese grupo Ya no existía Y me sacaron De otro grupo Pues ni modo Manitas Aquí tenemos Otro grupo Donde nos vamos A invitar a todas Aquí estamos No olviden dejar su like Dice Gugus Linda Zamora Gracias manitas Yo creo que Nos vamos a ver En otro Videito La norma Va a decorar su pastel No Ya lo vamos a decorar ahorita Ya es para A las dos de la mañana Más al rato Entonces después Lo va a decorar mi hermana Oh A tu amiga No le toca venir más Para acá que para allá Vive Vive ¿Cómo te dice en Ohio? Vive en Ohio Mari Lolis Manita No digas eso Manita Estamos distraídas Acuérdate Comiendo No nos chantajes Manita ¿Qué dijo Mari Lolis? Entonces Manitas No manches Chevin Este manitas Entonces muchas gracias Por estar aquí con nosotros Ya nos aventamos una hora Gracias Se los agradecemos Dios las bendiga Gracias por todo Dicen No Más con detallito Con el Marangel Ella es una jefa del grupo Dice Cuando entren al grupo Lean las reglas No son tan estrictas Pero para que No haya malos entendidos Leanlas Si manitas Please 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 Hagan algo bueno Para San Valentín Ideas Manita En mi canal Ya hay ideas Para San Valentín Pero creo que está diciendo Que no están buenas Nuestras ideas Acabo de comentar Como mis pasteles Mis postres vlogs Ahí yo tengo unas ideas Que subí apenas Para San Valentín Tengo una gelatina Tengo dos pasteles Por el momento Y si no Pues hay más ideas De nuestros compañeros Colegas del YouTube O puedes hacer Este pastel decorado Como con pan de chocolate Las bolitas rosaditas Todo Todos en Valentín Pero con su letra De ustedes Que ustedes quieran ¿Verdad? O con un corazón Si manitas Bueno pues entonces Muchas gracias Gemis Ferreras Muchas gracias Carmen Almanza Maldonado Gracias María Murillo Gracias Dice Salúdenme antes De que se vayan Hasta Indiana Normi Azul Manitas Muchos saludos Manita Y a tu familia En Indianápolis Panches Olivares A mi me encanta el grupo Y aquí con ustedes Gracias Catalina Montes Violeta Valentín Mari Lolis Anas Cakes Y más comidas peruanas Gracias a todas Manitas Dios las bendiga Leti Becerril Adiós Leti Becerril Leticia Hernández Olga Domínguez Marisela Bucio Lizette Beatriz Guerrero Gracias Manita Dios los bendiga Nos vemos Gracias Norma Rangel Todas las chicas moderadoras Muchas gracias Dios las bendiga Gracias por estar aquí Adiós Manitas Adiós chicas Muchas gracias Adiós Bye Edward Cantú Gracias Rosy Espino Sonia Linda Zamora Vero García Maricas Irma Vilchis Bienvenida Manita Aquí a este grupo De la moderación De la moderación Gugus Cakes Luce Contreras Kisses de azúcar Jardín de postres Gracias Carmen Alvanza María Sevilla Andrea Chávez Rosa Rodríguez Ahora sí ya Bye 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 María Ortega Adiós 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 Bye Adiós Bye Adiós Adiós